Y vamos a meter algo de papaya A ver que es lo que sucede Y bueno mi gente, hoy vamos a hacer cosas pretty y cheveres Que tenía pendiente de hace tiempo Y como ven tenemos un día lluvioso Tenemos a Roxy Así que vamos a ello Así que tenemos esto Ahí ustedes se van a preguntar que es esto Esta vela que está aquí Logro desbloqueado Y ustedes van a pensar No pero Rubén, ¿qué vas a hacer? Solamente me consta de agarrar uno de estos Va Arde Arde Y bueno Si con uno miren como quedó Ahora imagínense Con este O con este Dos horas después Soy el fantasma de la noche Bueno mi gente, ahora se van a preguntar que es lo que vamos a hacer No tengo ni idea Dos horas después Bueno mi gente, como en vista de que está lloviendo y bueno la lluvia no me deja grabar demasiado bien Vamos a aprovechar este ambiente, este ambiente de brujería e intentamos hacer algo Venga Venga, acompáñenme Solo necesitamos una cuchara Un vaso con agua Un cuchillo Y un tenedor Si las brujas no me enseñaron bien Esto va acá Y listo Y decimos las palabras mágicas Deja de llover Deja de llover Deja de llover Bueno vamos a hacer un poquito ocioso Y tenemos el caldo mágico El caldo rico Bendito Y vamos a meter algo de papaya A ver que es lo que sucede Y lo que sucede es Nada Bueno mi gente, pasó algo increíble Pasó lo impensable Saben, teniendo nuestras calderas Nuestra cosa de bruja ya no está funcionando ya como antes Ya no es tan chévere Bueno, entonces vengan acá ¿Se acuerdan de? Hace dos segundos de esto De mi brujería Adivinen Adivinen qué pasó Adivinen qué pasó Dejó de llover Ustedes pueden creer esto amigos Dejó de llover por una brujería que yo En este vlog Acabo de hacer Ustedes saben qué significa eso Estamos haciendo historia En vida real vlog Desde 1993 Y bueno amiguitos Ese es el vlog de hoy Espero que les haya gustado Y si no están suscritos Asegúrense de suscribirse Dándole click en la campanita De notificaciones Para que YouTube le diga Cada vez que suba un video Ya saben que mi nombre es En Vida Real Nos vemos en próximos videos Bye